Hey, muy buenas a todos gente que te estáis, soy MrKero10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy, muy interesante ya que mucha gente estos días me está preguntando Oye, Quiero, ¿ahora qué te ha pasado a PC? ¿Cuál es tu sensibilidad? ¿Cuál es tu configuración? ¿Cómo juegas a Fortnite? ¿Coges un mando? ¿Coges un tecle de ratón? ¿Qué haces, vale? ¿Cómo juegas a Fortnite? Pues básicamente en este vídeo voy a enseñar mi sensibilidad, mi configuración, mis botones, vale, lo que uso Y también voy a responder una pregunta que tenía mucha gente Que es si juego con Scoop, si juego con palanca, si juego con un mando normal, si juego Cloud, vale Básicamente la respuesta es la siguiente, utilizo un mando normal y corriente como podéis ver No tiene ninguna palanca, no tiene nada en los joysticks, no tiene absolutamente nada, vale Estoy jugando con este mando básicamente porque estoy esperando a que me llegue uno de Heretics nuevo, vale Que dentro de poco tendréis por el canal algún vídeo, vale, pero de momento estoy utilizando este mando que ya digo Es normal y yo juego, no juego ni Cloud, no juego ni con palanca ni con nada, así que estoy jugando con un mando normal En el vídeo, gente, vais a tener también un trozo de gameplay, vale, para la gente que quiera Pues verme como juego y esas cosas, vale, igualmente ya digo que vais a tener al principio del vídeo La configuración, vale, para que no tengáis que ver todo el vídeo y solamente si queréis ver la configuración Pues mirarla ahí al principio y ya está Y para acabar, vale, gente, quiero deciros que como ya sabéis he cambiado el cartel, o sea, el código de creador de la tienda Código Queroro, vale, básicamente como podréis ver a continuación Tenéis que poner la tienda Queroro, vale, para poderme apoyar Y a partir de mañana, vale, si estáis atentos a Instagram y a Twitter, vale Empezaremos otra vez con los sorteos de pagos para la gente que me apoye con el código Queroro, vale Porque básicamente es una forma de agradeceros que me apoyáis gratis básicamente Porque simplemente poner el código en la tienda y gracias a vosotros pues estoy consiguiendo dinero Entonces con ese dinero pues obviamente como es gratis lo que estéis haciendo vosotros Pues me gustaría agradecerlo de alguna forma, entonces voy a hacer sorteos, vale Y os lo explicaré como haremos los sorteos mañana por Instagram y por Twitter, vale Ahora chicos y gente os dejo con el vídeo Me espero que os guste, dejad un like que se agradece mucho Chao, chao Bueno gente, pues ya estamos por aquí, vale Antes de nada quería deciros que el numerito este de aquí abajo que estéis viendo aquí, vale Básicamente pone 57239 porque son los seguidores que tenemos en Twitch Todos los días estamos haciendo directos por Twitch, vale Así que si queréis pasaros os dejo el link en la descripción Porque por ahí estamos todas las tardes y por la noche también estamos algunos días Jugando competitivos, jugando ranked y jugando a Fortnite, vale Bueno gente, vamos a enseñar toda la configuración entera, vale Toda la sensibilidad, todos los botones que utilizo en el mando, vale Voy a hacerlo con el ratón porque es mucho más cómodo que con un mando, vale Así que nada, vamos a ajustes Y aquí tenemos para empezar todo el tema de los gráficos Gráficos todo al mínimo, vale Resolución que es la... Básicamente como se ve el juego Utilizo la 1279x1080 Mucha gente me pregunta a veces ¿Por qué no 1280 y 12... y si 1279? Es porque un pixel más, un pixel menos, vale Se nota mucho la diferencia Y si no comprobarlo Si ponéis 1280, vale Cuando apuntéis con un arma Cuando apuntéis a una persona muy lejos O a alguien que esté en grid arriba en el cielo volando El punto, vale, el punto de mira se ve más pequeño Y nos cuesta más disparar teléfono En cambio con un pixel menos Se ve el punto de la mira mucho más fluido, vale Luego, tema de sensibilidad, vale Gente, básicamente lo que tenéis que ver vosotros, vale Es lo que pongan de mando Porque los del ratón, pues no lo utilizo Entonces no lo hagáis ni caso, vale Entonces, sensibilidad X del mando Utilizo la 0800 Sensibilidad Y del mando 0750 Sensibilidad de apuntar con mando esto 0303 Esto en verdad es un poco como lo tenía, ¿no? O sea, ya no lo he cambiado Está así porque sí Luego, sensibilidad de la mira del mando 0449 Y sensibilidad de construcción 1,700 Yo creo que está bien la sensibilidad No sé, de momento me va bien Y no quiero cambiarla Luego, el tamaño del foot, vale Lo tengo al 070 Que es básicamente el tamaño que veis El minimapa, las armas Todo, vale Los nombres a la izquierda Esto básicamente Es una tontería teniendo al 1 Porque al 070 se ve también bien Y ocupa menos espacio de la pantalla Y te desconcentra menos Tiene más campo de visión Para ver más cosas Así que yo esto lo tengo así Vale, ahora voy a ir bajando poco a poco, vale Todas las configuraciones que tengo abajo Para que las veáis una a una, vale No las voy a comentar mucho Porque cada uno ya sabe lo que hace cada una, vale Y básicamente, pues bueno Lo voy bajando, vale Esto es activado, activado, activado Desactivado, desactivado Activado, activado Bueno, lo vais viendo, ¿no? Yo creo que incluso lo podéis ver todo así, vale Lo dejo así Si queréis hacer un pantallazo Una captura de pantalla Lo tenéis ahí Y poco más, ¿no? Que añadir, o sea Esto la... El tiempo de puntuación para editar Pues al minio Para que no tarde nada Le edita Y poco más Esto también lo voy a poner Gente, ajuste de brillo Porque mucha gente me ha preguntado Cuánto lo tengo No entiendo el porqué O sea, no lo ha cambiado Desde que empecé a jugar a Fortnite Tengo 0,50 No sé muy bien Si beneficia más Tener más brillo o menos Sinceramente Yo lo tengo así Y juego bien así No sé Es un poco chorrada, ¿no? Pero bueno Mucha gente me lo pregunta Así que lo tengo así 0,50 Luego los colores Los tengo normales, ¿vale? Eso ya es... No sé, los tengo normales No quiero... No me gusta cambiármelos No tengo... Problemas en la vista Tengo solo miopía Y acismatismo Pero bueno Los colores los veo bien Por gracias a Dios Así que nada Vamos al mando En el mando gente Lo tengo todo por defecto Más o menos, ¿vale? Simplemente lo que he cambiado Es pues que me he quitado Básicamente el botón De editar en el círculo, ¿vale? Solamente cambio el modo Con ese botón Y luego también tengo El editar en el joystick Yo creo que es lo único Que he cambiado Todo lo demás es lo mismo También me he cambiado Este botón de aquí, ¿vale? Y en vez de girar las escaleras Y girar las construcciones Que para mí no sirve Absolutamente para nada, ¿vale? Me lo he quitado Para no darle sin querer Y básicamente me he puesto Solamente el botón De agacharse y reparar Vale, en controles de construcción ¿Vale? Aquí es donde tenéis que cambiar El tema de girar las construcciones ¿Vale? En el botón de aquí, ¿vale? Yo tengo agacharse y reparar Y básicamente lo que tendréis vosotros Por defecto Es, si no me equivoco Este de aquí Sí, efectivamente Creo que tenéis este de aquí ¿Vale? Tenéis puesto rotar Cambiar trampas Y reparar, ¿vale? Yo este no lo veo muy bien Porque, no sé O sea, rotar No me gusta rotar Las de esto Las escaleras y todo el tema Y cambiar trampa No lo veo mucho sentido Porque lo tengo en la flecha De la izquierda Como podéis ver Entonces no le veo mucho sentido Así que yo le he puesto este Porque, aparte Cuando construís ¿Vale? De la otra forma Cuando le dábais a agacharos Con el joystick ¿Vale? Cuando le dábais a agacharos No se os agachaba Se os rotaba la construcción Entonces con este botón Mientras estáis construyendo ¿Vale? Podéis agacharos Así que podéis construir Un cono Meterlo dentro del cono Y de mientras agacharos O levantaros Entonces va muy bien La verdad Bueno, siguiente Editar controles Básicamente Confirmo con el L2 Reinicio con el joystick De la derecha Y poco más Y edito con el joystick De la izquierda Básicamente No hay mucho misterio El L2 ¿Vale? Podéis cambiarlo Y podéis ponerlo en el L1 En el R1 En el R2 En el mismo botón O sea, esto ya Como queráis ¿Vale? Gustos colores A mi me va muy bien el L2 Porque ya tengo la combinación Cogida de todos los joysticks Y todos los botones Así que yo lo tengo así ¿Vale? Y para acabar Zonas sin uso No lo he cambiado No sé No tengo ni idea De para qué sirve esto No sé si es mejor Tenerlo de otra forma No tengo ni la más remota idea No sé La verdad Así que lo tengo igual Si sabéis alguna forma Que sea mejor ¿Vale? Me lo poned por los comentarios Lo probaré Y si veo que es muy bueno ¿Vale? Haré un vídeo Y mencionaré a la persona Que me haya recomendado Esa configuración De zonas sin uso ¿Vale? Bueno gente Al final como os he hecho Muy largo el vídeo Enseñando la configuración ¿Vale? No voy a subir una partida completa Sino que voy a subir clips De los mejores Que me haya hecho En estos streamings anteriores En Twitch ¿Vale? Os recuerdo Siempre estoy por las tardes Y por las noches En directo por allá Muy buena plataforma Para streamear Y aparte Tenemos muchos emoticonos Y con suscriptores Ya de casi un año La verdad Con Twitch Prime Y todo el tema Entonces la verdad Es que me gusta mucho La plataforma Como es Así que nada Estoy por allá ¿Vale? Gente Si queréis pasaros por allá Os recomiendo pasaros por Twitter Tenía abajo en la descripción El link Bueno gente Lo dicho Dejo con los clips Dejad un like Que se agradece mucho Y nos vemos en la siguiente Chao chao Y nos vemos en la siguiente 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 Y nos vemos en la siguiente